Después de la pura pasta viaja, no podrás haya contacto con el Centerclás, Capitán Pit, o Radio Pit. No se preocupa cuando nos notan de nada de nada. Según el pronóstico de tiempo, tiene un poco mal tiempo en el área que me da el voto de la Centerclás. No se usa si tú el costa con el Centerclás y su Pit, no. No, 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 no. Centerclás me está ayudando. Hola, ¿olís? Nos hay en maestros de Centerclás. ¿Ablí? ¿Centerclás tiene un problema? No está para ayudar. Aquí está el chef de Centro de la Paz. Chef, el hombre de Centerclás llega a canto. ¿Centerclás tiene un hombre a canto de la madre? Ok, me llamo. Y es muy malo. Y es muy malo. Y se ha perdido la comunicación con el Centerclás. ¿Qué? Centerclás, señor ayudo. ¿Centerclás tiene un problema? Vamos a regalar. ¡Riscata, Centerclás! ¡Riscata, Centerclás! ¡Suscríbete al canal! 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 pero junto el Teamwork nos alogra. Van celebrar Sinterklaasago responsablemente. Sinterklaasje, de Sint is in het land, samen met de pieten, pepernoten overal, tijd om te genieten, de pieten zijn de bom, dat zul je vast wel weten, maar de Sint mag je niet vergeten, we roepen Sinterklaasje, met zijn grote lange baas.